LUNES 25 DE DICIEMBRE LUNES 25 DE DICIEMBRE LUNES 25 DE DICIEMBRE LUNES 25 DE DICIEMBRE Los padrinos del Niño Dios de la Capilla de la Bomba, Giovanni Águila Ramírez Y su licendina va García te invitan a las tradicionales fiestas decembrinas y las posadas WAC 5 2023 Del 16 al 24 de Diciembre Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa LUNES 25 DE DICIEMBRE Los padrinos te invitan a festejar a lo grande, el nacimiento del Niño Dios El nacimiento del Niño Dios Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino LUNES 25 DE DICIEMBRE MISA a la 1 de la tarde 8 DE LA NOCHE TRADICIONAL ARRULADA DEL NIÑO DIOS Y para seguir festejando al máximo 10 DE LA NOCHE BAILAZO EN HONOR AL NIÑO DIOS Con la presentación especial de Ángel Venegas Y su orquesta con sabor Hola que tal nosotros somos Ángel Venegas Y su orquesta con sabor Invitamos este próximo 25 de Diciembre En la Bomba de Agua de San Juan WAC 5 Tlaxcala Ahí vamos a estar presentes Celebrando al Niño Dios Invita al padrino Giovanni Aguilar Ramírez En el barrio de la Cruz Recuerda el evento está 100% confirmado Somos Ángel Venegas Y su orquesta con sabor Divinacidad Venegas Es el único soñador Que te dio su corazón Que te dio su corazón completo Mira por favor no me vayas a dejar Te pido que tu amor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual No hay primavera desde aquel día que te fuiste Al sol no sale y hace ese carrona rosas Que tú implantaste y así mismo se hace caer Y este corazón Y por si fuera poco El estilo romántico Del grupazo Euforia 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 A un costado de las cruces Allá nos vemos Allá nos vemos Allá nos vemos